Aquí los tres somos la soledad, el viento y el silencio Extraño amor, el que nos une, deseo, pasión Tierra donde se hunden mis raíces, intensa amor, desconsolado Allí acaba y empieza, la derrota me atormenta Tarde o temprano se marcha, lágrimas en mi almohada Más allá de la ausencia Después de un tiempo voy a pensar en mí porque no puedo Continuar así siempre perdiendo, quiero calmar la seque que llevo dentro Después de un tiempo voy a pensar en mí porque no puedo Continuar así siempre perdiendo, quiero calmar la seque que llevo dentro